hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me las traje de compras nos vamos de shopping todos juntos y todas juntas porque vamos a gulwark a checar las primeras decoraciones de navidad que ya están comenzando a llegar lo primero que nos encontramos fueron con estos hermosos árboles navideños este que ya pues ya los tienen ahí exhibidos decorados todos en su máximo esplendor en espera ya de la navidad particularmente chicas déjenme les comento que los precios me parecieron algo caros sobre todo considerando que no son árboles muy tupidos yo pues me gustan los árboles que son así muy pachoncitos muy tupiditos porque eso permite poner más decoración entonces sentí que estaban demasiado sencillos para el precio que tenían pero pues evidentemente en gustos en colores y en sabores se rompen géneros así que pues ahí están ahí les traté de enfocar los precios lo más que lo más que pude quiero comentarles también que no había demasiada decoración quiero pensar que estas son las primeras que están llegando seguramente después van a llegar más y por supuesto que me voy a estar dando mis vueltas por allá para traerles lo espectacular de todo lo nuevo que nos esté llegando pero pues mientras tanto les comparto estas imágenes de la primera decoración navideña en la tienda de gulwark así que las dejo con el recorrido por ahí les voy a ir narrando alguna que otra cosita no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, si les interesa y ustedes están buscando algo relacionado con esto y tienen un Google World cerca, ya saben a dónde se tienen que dirigir. Pues bueno, amigas y amigos, eso fue todo por este video. Les digo, había muy poquitas decoraciones. Espero en verdad que este recorrido les haya gustado mucho, que les aporte una idea de dónde ir a surtirse o incluso, por qué no, les aporte ideas para recrear sus propias decoraciones navideñas. O simplemente les haya servido de entretenimiento y pues para aquellos, aquellos que ya no leamos que llegue la Navidad, pues más aún. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes. Yo los veo en el próximo video. No olviden darle like al video, suscribirse al canal si es que todavía no lo han hecho. Estoy segura que les puede gustar el contenido. Nos vemos hasta la próxima.